son muchas las formas de ejecutar los montunos o tumbados en el piano aplicados a la música salsa hay un tumbado que le llaman guaguancó, guaguancó en cuba es un complejo, hace parte del complejo de la rumba entonces ahí se toca con tambores por ejemplo entonces empiezan los tambores ese es el guaguancó callejero de solares pero en la pianística se habla de guaguancó a este tipo de tumbado por ejemplo voy a hacer por ejemplo estando en do mayor voy a hacer primer grado y quinto grado en tumbado o montuno de guaguancó do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, re, fa, sol, la, re, fa, sol, la ok eso es tumbado o montuno de guaguancó ya van a empezar la fiesta, la fiesta de navidad hay un número de navidad que grabó Willy Colón con Héctor Labó que todo lo hemos escuchado en los meses de diciembre vamos a ver que dice ese montuno es de guaguancó ya van a empezar la fiesta, la fiesta de navidad ok, ese tumbado es de guaguancó ok, estando en tónica guaguancó variación clave 2-3 tumbado melódico se va por ejemplo en dominante uno puede escuchar a Cachao por ejemplo Cachao grabó un número de descarga cubana en dominante en este caso sol 7 sol 7-3-fa sol 7-3-fa sol 8-3-fa sol 8-3-fa sol 8-3-fa caballero mi montuno es para bailar pero ese tumbado ese tumbado todo eso es puro guaguancó es para bailar por ejemplo por ejemplo sol 8-3-fa en este caso sol 7-3-fa sol 7-3-fa caballero mi montuno todos esos dominantes para bailar oye ese cuero etc. entonces dice entonces para hacer descargas se puede utilizar el tumbado de guaguancó tumbado de guaguancó variación así en el el los ya el el fin Ay, marica. Bien, bien.